Este elegante hotel está situado a solo 50 metros de la playa, en el corazón de Playa del Carmen, cerca de numerosas tiendas, restaurantes y locales de ocio nocturno. El Hotel Kimbe dispone de un frondoso y tranquilo jardín. Siéntase como en casa en el impresionante vestíbulo y las cómodas habitaciones. Disfrute de las aguas del cercano océano o desee un baño en la piscina del hotel, que cuenta con una impresionante cascada. El personal de recepción es plurilingüe y está a su disposición las 24 horas. Podrá proporcionarle información sobre la zona. Tras pasar el día visitando Playa del Carmen, relájese con un masaje en el Kimbe. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com